de Coahuila, ya está Francisco Liñán Delgadillo con los detalles ocurridos allá en Piedras Negras. Buenas noches, Francisco Liñán, platícanos. Buenas noches, Sergio, un saludo a la audiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. Siete que noticias lamentables hace unos minutos, Sergio, cerca de las 9.30 de la noche horario de acá de la frontera, un joven motociclista de apenas 33 años de edad, ex empleado del municipio, de nombre Eric N, falleció en un accidente de motocicleta. Él circulaba sobre la avenida Pérez Fedeño, frente a la colonia residencial tecnológico, cuando presuntamente un vehículo se le atravesó un poco para salir a la avenida desde la colonia real del norte. Esto provocó que el motociclista desviara su trayectoria, se impactara contra el camellón y se le era volando la humanidad de este joven motociclista. Lamentablemente no portaba casco y eso provocó que al caer en seco sobre el pavimento se le causaran lesiones en el cráneo. Al llegar los paramédicos de Cruz Roja, lo trasladaron al hospital once del Seguro Social, al área de urgencias en donde ya llegó sin vida. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento de este percance que ocurrió casi en el cruce con avenida Tecnológico, ahí frente a esta colonia residencial tecnológico. Lamentable este hecho, el exceso de velocidad y también la falta de precaución, este ex empleado municipal de treinta y tres años no cortaba casco. Y en otra información, Sergio, a pesar de que han bajado el número de cruces de migrantes indocumentados y de procesamientos en el sector del río, el número de muertos va en aumento, hoy se reportaron dos más ubicados en el cauce del río Bravo, ambos sin identificar, suman ya ciento setenta y siete migrantes fallecidos o presuntos migrantes, la mayoría de ellos fallecidos en esta zona fronteriza. El primero de ellos fue ubicado a la altura de un rancho llamado La Roseda, en donde el cadáver flutaba sobre el río, fue recuperado por personal de bomberos y se dio parte al juez de paz, así como también la batería fronteriza atendió este reporte. El otro fue arrastrado por la corriente más abajo, a la altura del rancho Bones, al sur del condado, tampoco contaba con identificaciones. Este esta escena en el río Bravo se repite casi a diario durante la última semana, se han localizado migrantes fallecidos, ya sea por deshidratación o de asfixia por subvención, ahogados en el río Bravo. Mi reporte es Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias Francisco Liñán, nos saludaremos, Dios mediante, el próximo lunes, que tengas un buen fin de semana. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.